El Departamento de Imágenes del Hospital José María Caballar Ibai, en el cual nuestro compañero se encuentra en una situación infrahumana. Cuando decimos en una situación infrahumana, es que tienen jornada de 50 horas y cuando le toca un momentico de descanso, tienen que tirarse al suelo, conviviendo con la cucaracha, conviviendo con raza. Son titanes en que se tienen esas situaciones, no tienen donde hacer sus necesidades fisiológicas, donde se está dando un mal servicio a los usuarios, ya que un solo tecnólogo tiene que hacerse cargo del departamento y de dos unidades de cuidado de incentivo, ya sea de la COVID o ya sean de los otros pacientes segurares que están ahí. Es por eso que hacemos un llamado a las nuevas autoridades, tanto del Servicio Nacional de Salud, como al nuevo director del Hospital José María Caballar Ibai, que intervengan en esta situación, porque reiteradamente nosotros hemos denunciado y no se ha llegado a ninguno el departamento siempre sigue con la precariedad.